Con boina y con chubasquero camina hacia los tanzilleros Las manos en los bolsillos, un pañuelo negro al cuello Vas a pedir lo que es tuyo, por derecho y por razón Después de tanto tiempo, jugar al gato y al rapor Engañado en el vuelo, las horas en trazo, el paquete de Navidad Resulta mi sueño con gente de esa cala y a tener que pelear Terrorismo de Estado, reconversión del sector naval Ya la entrada de las naves, ocupación policial Mata huevos la cosa, ahora no se puede trabajar En el puente, los maderos preparan tu carga ya Hay fuego en las barricadas, olor Agoma quemada, bocata de montadela Con boina y con chubasquero camina hacia los tanzilleros Con las manos en los bolsillos, un pañuelo negro al cuello Vas a pedir lo que es tuyo, por derecho y por razón Después de tanto tiempo, jugar al gato y al rapor Engañado en el vuelo, las horas en trazo, el paquete de Navidad Resulta mi sueño con gente de esa cala y a tener que pelear Terrorismo de Estado, reconversión del sector naval Ya la entrada de las naves, ocupación policial Mata huevos la cosa, ahora no se puede trabajar En el puente, los maderos preparan tu carga ya Hay fuego en las barricadas, olor Agoma quemada, bocata de montadela Una suerte, cada batalla Juanito, Juanito! ¡VANTOR 아주! Contra la gran currada Irúzca Luna Juanito, Juanito! Tira goma Contra la gran currada Irúzca Luna Calvinito, Juanito! Tira goma Contra la gran currada Irúzca Luna Juanito, Juanito, tira copas Contra la sacudada, en Eusalduna Cacurron, cabrón